Amigos, soy Titín Drago y hoy estaremos en Alacancha con Titín analizando lo que nos ha dejado hasta el momento, fecha 8, del torneo Apertura. Empezamos siempre con los clubes denominados grandes, los que tienen la mayor hinchada, Universitario en punta, gracias a que perdió en la última fecha tanto Cristal, no se acercó Huancayo, Alianza perdió, venía un poco más rezagado. Universitario sin convencer para sus hinchas, sacando puntos y yendo arriba, con un Tunche Rivero que es espectacular, muy querido, muy carismático cuando entra, pero con una deuda de fútbol. La zona creativa que fue importante al comienzo del torneo se está quedando un poco relegada, se sostiene mucho en la parte defensiva. de ahí Sporting Cristal, que luego de su fallida participación en el torneo internacional, cayó, estuvo en punta y sin haber jugado el fenómeno Cauterucho, goleador de moda aquí en la liga local, viene consiguiendo algunos puntos, pero la última fecha perdió y le cedió el primer lugar a Universitario. Un club que tiene algunas irregularidades, tiene algunas críticas a las cuales me sumo, de que pronto tiene algún planteo equivocado y un replanteo a veces bueno y otras veces tardío. Eso en un equipo como Cristal es imperdonable. Tiene jugadores como para no estar en esa situación, jugadores que han levantado como Tábara, como Grimaldos, está sufriendo la ausencia de Yotún en algunos partidos, que son los cambios que está haciendo el técnico y los dos últimos partidos no cuenta con su goleador. Viene ahí. El tercer equipo más grande, popular, pero que no está tercero en la tabla, es Alianza. Hay una palabra que está rondando permanentemente en Alianza, que es la crisis. Hay muchas quejas, muchos cuestionamientos para el técnico, la formación del equipo, los sistemas que está usando. El otro día hasta Hernán Barco, profesional destacadísimo, mejor jugador de dos o tres campeonatos, tanto en Alianza y de lo mejor en la liga local, perdió los papeles, fue un poco irresponsable. Son cosas que pasan. Eso, en esa ecuación, quiere decir que en Alianza no está caminando algo nuevamente en el grupo humano. Fue así en las finales del campeonato pasado y fue así a mitad de año del año pasado. O sea, está teniendo tres crisis en menos de un año de campeonato. Creemos que Alianza debe y tiene valores, jugadores, medios, hinchadas, como para estar más cerca, como para pelear sin tantas aristas un campeonato. Que se pierda bien o que se pierda mal, futbolísticamente hablamos, es un tema ya dentro de la cancha, bien formado, bien planteado, con un sistema definido y con una variante que pueda ser. U, Alianza y Cristal. U en punta, invicto, concienciano de Óscar Ibáñez, que está en la punta, viene después metido ahí, es por Huancayo de Wilmar Valencia, que juega muy bien de local, pero no juega bien afuera, tiene esa deuda para recuperar. Otros equipos que han recuperado la memoria futbolística, Melgad con Marco Valencia, simple, le dio confianza a la gente, puso a la gente correctamente, no lo presionó, fútbol, simplemente eso, y ganó dos partidos seguidos y se vuelve a meter para poder recuperar terreno. Vallejo con Paolo es todo un fenómeno, estamos mirando de costado la labor de Roberto Mosquera, que es buena, porque tiene que lidiar con el tema de la presión de Paolo, armar un equipo, ahora, en estos días próximamente, debutará y jugará ya después de haber pasado la eliminatoria ante Huancayo, la eliminatoria local, en la Copa Sudamericana. Bois, un equipo regular, ha perdido todas afuera. Carisma en el puerto. Manucci también recuperó la memoria futbolística, superó la crisis una vez más, Franco Navarro con sus equipos. Tema que no podemos dejar de mencionar, que los arbitrajes están siendo muy, muy malos, para ser así, concretos y objetivos. Todos los equipos se sienten perjudicados, se quejan de que algunos han sido beneficiados, pero en muchas fechas el arbitraje en general es muy malo. Hay muchas polémicas, creemos que la CONAR tiene la obligación de corregir esto, de hacer charlas, de hacer ver las contradicciones que hay con el famoso bar. Este ha sido un análisis genérico, rápido, de lo que nos está dejando la Liga 1 hasta la fecha 8 en este torneo apertura. Les invitamos a que se suscriban a mi canal de YouTube y que me sigan como arroba titindrago en mis redes sociales. Muchas gracias.